Tengo que buscar a un infiltrado, alguien cercano al del Ojo Verde. Un gato. Oh, ¿un gato? Sí, un gato. Y cuando lo atrape, cuando lo atrape, ese pobre gato va a desear no haber nacido. Creo que conozco a ese gato. Justo a tiempo, Saúl. Puedes pasar. Muy bien, Saúl. Buen trabajo. Pero ponle mostaza la próxima vez. Sí, Mittens. Gracias, Mittens. ¿Es un bagel con todo té? ¡Qué buen chico! Hasta luego, Mittens. ¡Luis! ¿Qué es esto? Fue una mala semana. Es la mitad de lo que encontré. ¿Oíste eso, Luis? Tengo mucha hambre. Y cuando este estómago dice algo, no me lo dice a mí. Se lo dice a estas garras. Las garras. ¡No, piedad! Hago lo mejor que puedo para controlarlas, pero sucede que no es cosa mía. El estómago tiene línea directa con estos bebés. Me parece que piensan seguir charlando. Así que hablaré con las garras. Pero a cambio, la otra semana, toda tu comida va a ser mía. Pero, pero, ese no era el trato. Yo te ofrecía la mitad si me protegías. Ese era el trato. Sí, pues, el trato ya expiró. Ahora largo. ¿Podés apostar, Mittens? Algún día va a haber alguien que te enfrente. Algún día alguien te va a dar una lección. Sí, qué miedo tengo. Tendrás aún más. ¡Au! ¿Quién eres? ¡Au! ¿Dónde la tienen? ¿Quién? ¿Sabes a qué vine? ¿Dónde está? Tranquilo, tranquilo, amiguin. No tengo idea de lo que quieres, pero... ¿Qué pasa, Mittens? Decile al chico dónde la tenés. Decile, dale. Pónelo contento. Sí, sí. ¿Qué esperas, Mittens? Decile. Joey, Benny, Bobby, mis amigas. ¿Pueden decirle al cachorro loco que yo no soy el gato que quiere? Ella tiene la culpa. Es ella. Ella lo hizo. Ella es obviamente el gato que buscas. Creo que tendré que ser rudo contigo. ¡Estás loco, perro! Hey, Joey. No, no fuimos demasiado lejos. Estás loco. Este es el mejor día de mi vida. Trabajas para los hombres de negro, que trabajan para el del ojo verde. Secuestraron a Penny. ¿Dónde estás? No sé de qué estás hablando. Estoy empezando a aburrirme, gato. Es más, voy a empezar a bostezar. No, 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 no. Tu ganas, tu ganas, tu ganas. Te lo diré. Te lo juro. Yo sé dónde puede estar. Sí, lo atraparon. Sí, los hombres de negro. Y el sujeto. El sujeto de ojos azules. ¿Azules? Eh, oh, verdes. Sí, eso. Un ojo verde. Nunca dejas de mentir. Ocígato. Está en tus genes. Eres un asco. Los es asqueroso. Yo solo me desprecio. Hollywood. Oh, pero, 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 pero si me bajas, yo te enseño dónde la tienen. Oh, pero, 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 pero ¡Gracias!